La BOTELLA ENTERA La BOTELLA ENTERA Son gente del lugar, son los dueños de las distintas hosterías, que no son de acá de Jujuy, que la mayoría son de Buenos Aires los dueños, y de la provincia de Salta, y bueno, ellos son los que están vendiendo el agua. Repetimos por favor, porque parece que es de no creer lo que te están cobrando. Sí, 100 pesos valía la botella de agua, 5 pesos el vasito con agua, y valían 3.000 pesos para dormir en un hospedaje o hotel de la ciudad de Pumamarca. ¿Y en Tilcara sabés cómo es también la situación? En Tilcara también era lo mismo. No sé si vendían por vaso, pero sí la botella valía 100. ¿Y la gente está colapsada? ¿La gente necesitaba agua, lugares para descansar allá en Pumamarca, en Tilcara? Sí, como te digo, es mucha la gente que está del otro lado, que se quedó con vehículos por el turismo, por el Dakar, ya fuera por lo que fuere, y bueno, queriendo volver a la provincia. No había combustible, porque el combustible era para el Dakar, y la poca mercadería que quedaba en el surtidor y en los distintos negocios de Tilcara, la mercadería valía cara.